... Para mí María Dueñas ha sido un gran descubrimiento como escritora. Su novela El tiempo entre costuras me fascinó, me enganchó. Y bueno, como lectora suya estoy deseando que publiquen su segunda novela, Misión Olvido, que estoy seguro que me va a encantar exactamente igual que la primera. Creo que es conocido que me gustó mucho el tiempo entre costuras y así lo pude decir en diversos medios y así lo hablé con María Dueñas, con la autora, ante las cámaras de televisión. Me pareció una excelente novela. Con ese paso estoy deseando poder encontrarme con el mundo de Misión Olvido, con su próxima novela. Estoy seguro de que vamos a contar los lectores muchas de las claves que nos enganchan a la literatura de María Dueñas y le deseo muchísima suerte y que estoy seguro de que la va a tener. Es un libro al que yo he recomendado, he regalado en varias ocasiones, porque me parece que es un libro que la gente debe leer, que deja un gusto muy agradable y me gustaría leer, y estoy esperando, la próxima novela de ella, que creo que se llama Misión Olvido. ¿Qué voy a decir del tiempo entre costuras? Soy un apasionado lector de novelas, de novelas de verdad, y tiempo entre costuras lo es, con lo cual espero que la próxima novela de María Dueñas, Misión Olvido, pues sea igual de apasionante y magníficamente bien escrita como la anterior. El tiempo entre costuras ha sido un éxito. En los Estados Unidos estamos aquí en Atria Books, esperando ansiosamente leer la próxima novela de María. Estamos seguros que también será un éxito. La descripción que hace de Tetuán y del tángel de aquellos tiempos es impecable, es extraordinaria. Y espero que ocurra lo mismo en la nueva novela, que se llama Misión Olvido, que se desarrolla al parecer en California. Y entonces espero que se documente en la misma forma en que lo hizo para el tiempo entre costuras. Lo que más me ha gustado de tiempo entre costuras ha sido, en general, la historia en sí. Me ha parecido un personaje apasionante, Sira Quiroga, y la verdad es que estoy deseando que salga el nuevo libro de María Dueñas para hacerme con él. Gracias. 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 Gracias.